La vida a vueltas da y ahora muy bien me va La balanza se ha enquinado y todo toma su lugar Toda le batallé y se que fue suerte De abajo para arriba y fui subiendo de nivel Y ahora en el negocio conectamos Como el héroe fallo que ha podado Tenemos lo que se ocupa a ver de los dedos aplicar La verdad que ante pendejos yo no me voy a dejar La platita cultivamos siempre por acá le da La libreta la movemos nunca importado el lugar Y ahora recorriendo los fríos enseguido Me han de mirar patrullando con mi carnal Verdes vienen y van montadas No me vean la 4x4 en la sierra pa' levantar Con mi carnal al 100 cerebro en el mismo Las cuentas bien salen porque tengo con qué Con mi gente al cien yo navegando Soy mi propio jefe comprobado La vida como es curiosa, estas muchas vueltas te dan Empecé a dejar dinero y eso no se me fue a dar Hoy cosecho yo mis frutos, las tierras como mi hogar Con la clicando al pendiente no nos vamos a rasgar Y ahora recorriendo los huevos seguidos Me han de mirar recorriendo con mi carnal Me han de mirar recorriendo con mi carnal